Y entonces este último comentario para despedir es que la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional ha estado planteando la necesidad urgente de crear el sistema, el formato de subida y bajada. Los dos equipos que queden, son ocho equipos que participan en el torneo de básquet superior de la capital. Los dos que queden en penúltimo y último lugar jugarán un partido decisivo y el que gane se queda arriba. El que pierda baja a una segunda división. Hay un equipo que está en contra, que es el equipo de los Prados. Mi amigo y hermano Héctor Junior Hill, que es el director de deporte de los Prados, ha manifestado su inconformidad con este formato. Pero atención Junior Hill, si hay equipos que están desluciendo el torneo, tenemos tres años viendo un equipo de los Prados que no está aportando nada positivo en el plano competitivo. Ojo, plano competitivo, para que nos digan por ahí que Pablo Luis está acabando el equipo de los Prados. Plano competitivo, un juego entre el millón y el equipo de los Prados. Lamentablemente, no está llamando la atención. Entonces, hay que tomar medidas para no dejar caer este torneo, que muchos esfuerzos, ingentes esfuerzos, se están haciendo cada año para poder mantenerse en el gusto popular, en el gusto de la gente. Entonces, vamos a ver cómo la Badina logra tener un acuerdo con estos clubes para que se pueda implementar dicha medida. Yo la apoyo desde aquí, que digan lo que quieran y hagan lo que quieran. Yo la apoyo, el equipo que queda en último lugar, que se ha bajado, para que se preocupen los clubes en invertir, en invertir y darle la vistosidad que este torneo amerita y que merece, que es el más importante de baloncesto del país. Señores, hasta aquí, punto y punto.